Hola a todos, yo soy Yona, yo soy Yona y sean bienvenidos a una nueva aventura Bien, el día de hoy nos encontramos en el Club Sonal Sin Chirroca en el distrito de Comas Entonces como primer punto a indicar va a ser como llegamos hasta aquí Nosotros somos de Lima Sur, así que Chito les explicará Segundo desde mi casa que esté por Puente Lipio, debía tomar un carro que me dirige a Puente Santanita De Santanita cogí el carro, el Rápido, es la 81 hasta 5 y nos dejó justo en la puerta Nos cobró 3 soles y bueno desde Atocongo hasta Santanita cobró son 50 Son 50 más 3 soles, 4.50 para llegar hasta acá Entonces una vez que llegamos a la entrada solamente tuvimos que pagar nuestro ticket de ingreso Hay dos tarifas, de lunes a sábado y domingos y feriados De lunes a sábados adultos está 3 soles y niños de 5 a 12 está 1 sol Adultos mayores a 60 años y niños de 0 a 4 años no pagan, es ingreso libre Y la tarifa del domingo es adultos 4 soles, niños 1 sol Y también es válida la tarifa gratuita para adultos mayores y niños de 0 a 4 años Y bueno entonces solamente queda pasear por este Parque Sonal, bueno Club Sonal En realidad no sé cuál es la diferencia entre Club Sonal y Parque Sonal Chito, ¿tú sabes? No Y bueno yo tampoco, si alguien que está viendo el video sabe, dígame en los comentarios Entonces lo que vamos a hacer es ir a la piscina Como sabrán acá en Lima estamos en verano así que el sol está muy intenso Y una de las formas de entretenimiento para los limeños es ir a estas piscinas que están a lo largo de toda la ciudad Bien amigos estábamos ya por entrar a la piscina pero nos hemos regresado a la entrada del Parque Sonal Bueno en la boletería nos dijeron que era un Parque Sonal Pero internet vi que era Club, menos sospechoso Nos hemos regresado porque teníamos que pagar nuestro ticket para entrar a la piscina Estaba a 3.50 y algo que mencionarías que tienen como horarios para poder ingresar Acá les estaremos mostrando a continuación los horarios Entonces amigos nosotros estamos ingresando en el segundo turno Tengo entendido que se separan por turnos dado que hay como una cierta capacidad o límite en cada turno Entonces ya estamos cerca de la puerta como pueden ver ahí adelante mío Vamos a ingresar y a disfrutar de la piscina Bien amigos acabamos de entrar a la piscina Algo que mencionar hay que hay unos lockers nos dieron como una especie de llavecita o un identificador para poder recogerlo Hemos dejado todas nuestras cosas ahí así que nada solamente hay que disfrutar de esta piscina Hemos pasado por un tunelcito donde bueno nos mojaba para poder quitarnos el sudor de encima Entonces simplemente les grabaré o les compartiré nuestra experiencia aquí adentro Pero antes de mencionar que hay dos tipos de piscina la recreativa y la semiolímpica que está por acá Está muy caliente el piso y no tenemos tres de sandalias Está muy caliente el piso y no tenemos tres de sandalias Un metro cuarenta aproximadamente también podemos ver otra piscina aquí de un metro cuarenta Y si tienen bebés allá al fondo hay otra piscina para beber Es decir creo que tiene algunos centímetros de... Ah donde ven los lockers Centímetro de profundidad nomás entra Entonces estamos en la segunda piscina Algo que mencionar es que el agua no está fría sino que está tibia Está un poquito caliente Un poquito más de grado ya sería agua termal ya Nada como dijo Algo no sabe es que ahí está bobán pero está deshabilitado Esta piscina es de un metro cuarenta Así que solamente queda disfrutarla Bien amigos ya salimos de la piscina nos hemos cambiado En realidad el sol está muy intenso así que me pondré la sombrita Aquí también hay diversas actividades que pueden realizar Una de ellas es jugar partidito o volei Hay bastantes canchas por aquí de grass también y de losa Pero lo que nos interesa en este momento a nosotros es buscar algo que comer Porque ya son aproximadamente las dos de la tarde Y nuestros estómagos nos lo están pidiendo Chito está ubicándose en el croquis Ya, ya estuvimos acá Esta es la piscina La piscina, las tres piscinas ¿Dónde vamos Chito? Acá están las canchas deportivas Como pueden ver son bastantes canchas deportivas También hay... También se pueden ubicar en el grass Como la gente que está acá acostadito Para poder descansar o Ahí comer algo que hayan traído Y para terminar con el tema de la piscina Chito le dirá un dato muy importante Que deben tener en cuenta al momento de visitar una piscina Ajá, ya Esta piscina está considerada como una de las piscinas saludables para poder bañarse Lo he visto en un periodo Lo he visto en el periodo de la república, del comercio Y estar con él acá en el 2019 Para que puedas viajar esta piscina Y es saludable Les dejaré el link por algún lado de la pantalla Para que puedan consultar todas las piscinas que son saludables Sí Bien amigos, al costadito del juego de cotrimotos y del juegos infantiles Podemos encontrar un área de comida Vamos a ver cuántas están los precios Ojalá que no estén tan exorbitantes Bien amigos, hemos desistido de almorzar algo por aquí Dado que está muy lleno y en realidad estábamos sentados ahí en una mesa Durante unos 15 minutos y no nos atendían Nada, algo que les puedo recomendar es que traigan su propia comida Para que puedan evitar esa espera Ahora nos estamos dirigiendo a un mini teológico Se encuentra también a unos cuantos metros del patio de comida ¡Vamos! ¡Vamos! Ya terminamos de visitar el mini zoológico En realidad he visto que es un poquito descuidado Las aulas, pero bueno, no es nada crítico Ahora nos estamos dirigiendo hacia unos servicios Higiénicos para poder cambiarme Porque no me he cambiado el show También mencionar que hemos comido Un par de choripanes que vendían en una de las tiendas Que estaba por aquí ¿Cuánto costó Chita? 3 soles 5 Así que solamente es eso para engañar al estamos Ya cuando salgamos de aquí, compraremos algo de verdad Bien amigo, entonces seguimos caminando Sin antes mencionarles que a lo largo de toda esta sección De este parque zonal O club zonal Podemos ver varias familias haciendo picnic Algunos con parrilla, otros con cacachina Y otros con cilindro Nada, me parece un lugar muy especial Para poder pasar un tiempo en familiar Realizando una actividad en común Que es hacer la parrilla o el pollo O lo que ustedes traigan Ahora lo que está al costado mío es un circuito Donde van los caballitos paseando con las personas No sé en realidad cuándo es el costo Pero ya estamos yendo a la entrada para averiguar esto Para pasear en caballo está 3 soles Al costadito del paseo en caballo podemos encontrar una eco granjita express Bueno, que es ingreso libre Pero tiene el precio la comida Para que ustedes puedan darle de comer Vaya la redundancia a los animales Hay alfalfa, maíz, conejina Traje de granjerito también chito Y una peina de conejito Para que peines al conejito chito Literal Puedes peinar un conejito aquí Sol 50 alfalfa Los animales juegan más que nosotros chico Bien amigos, acá hemos salido del mini zoológico Donde puedes alimentar a los animalitos Y aquí estamos en la lagunita En teoría puede hacer paseos en botes Pero ahorita creo que está cerrado No lo han habilitado Pero bueno, podemos ver todo esto Y bien amigos, aquí terminó nuestras ilusiones de visitar animárboles Que era como un circuito Donde había bastantes árboles o arbustos O no sé cómo se dice Pero en forma de animales Porque está cerrado En realidad creo que la están haciendo mantenimiento Creo yo Pero en fin Creo que eso es todo que hay que enseñar en este lugar En realidad me parece un lugar Un área muy chévere Porque hay varias actividades que pueden hacer dentro de aquí Así mismo también hay áreas verdes Donde pueden estar descansando Estar con su familia Hacer un área de picnic En fin Punto negativo Que podría indicarles Lo que pasa es que cuando las personas se van Igual dejan su basura en el césped Como esas envolturas de aquí O como lo que están allá No sé si se logra apreciar Pero en fin Es bastante basurita Una recomendación que les puedo decir Es que si vienen un fin de semana Es preferible el sábado Que los precios están más bajos Así mismo en la piscina En estos momentos Hay una cola enorme Para poder ingresar Así que se diría que puedan O que traten de ingresar En los primeros horarios En los primeros turnos Ah, lo recomendable también Es traer bloqueador Y repelente Porque acá es como Spark En mosquitos Y mucho bloqueador Unas gorras No sé Sombreros O sombrillas Porque hace bastante calor Y en este tiempo Que es verano También si pueden Entregar agua Y su comida Porque como ya vieron Nosotros no pudimos conseguir Un alimento aquí Porque había mucha gente Nada Creo que eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Si fue así No se olviden de darle un pulgar arriba Suscribirse si les gusta Este tipo de contenido Y nos vemos en la siguiente Adiós